Música 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 ¡Suscríbete! En el que comenzó La fila era una canción No tiempo para nada Y el miedo siempre es que estaba Y el miedo Hoy no está nunca lo que La gente se vea Pero bueno en el círculo Se va a quemar los dedos Y el venido de magia El pequeño perro Hasta los diez de seta Que no iba a marquillar Hasta los diez de seta No, no, no... No, 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 no... Siente que los que adoro, de la mujer que soñado, que me hace sentir feliz Y cuando estás, me falta el aire En el atraso, en el día existir Amor, por favor, nunca me pases Hoy soy solo para mí Nunca me pases, nunca me caes Hoy soy solo para mí Nunca me pases, nunca me caes Hoy soy solo para mí 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 ¡Gracias!